qué tal amigos bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo el día de hoy es día miércoles y pues vamos a comenzar esta tardecita porque ya son la una de la tarde me parece y pues ya saben que es la hora de la comida así que vamos a estar preparando algo bien bien rápido y más al ratito les muestro una sorpresita que nos llegó bueno que me llegó a mí esta sí es exclusivamente para mí esta sorpresita fue un detalle muy bonito y se los quiero mostrar más al ratito ahorita me voy a enfocar a hacerlo de la comida porque les digo ya es bien tarde y de hecho estoy terminando de lavar la ropa pero vámonos para la cocina para comenzar con la preparación de esta comida del día de hoy miren aquí tenemos frijoles del día de ayer que puse ya están guisados también mi mamá dice éste nos faltó guisar los frijoles porque el día de ayer yo los puse aquí y se llevaron para allá con mi mamá y prepararon sopes pero les digo que dice ya nada malos les echamos los frijoles así ya no los guisamos pero le estaba yo comentando que yo sí los había guisado acá entonces ya están guisados y pues como ayer me invitaron un sope el día de hoy también vamos a estar preparando sopes para comer aquí en la casa están muy sencillos pero ya no los había hecho nada más me animé porque sí vamos a estar haciendo los sopes para comer el día de hoy aprovechando que tenemos los frijolitos aquí chicas ya fui por la masa compré ahorita 20 pesos de masa el kilo está en 15 pesos también me traje una cabecita de ajos porque ya no tengo y voy a estar utilizando para la salsa la señora de la verdulería también me vendió media lechuga aquí te venden de media porque hay unas lechugotas bien grandotas y yo le dije venda me venda me la mitad nada más ya tenemos lista también la prensa este traste porque aquí voy a poner la masa este recuerden que fue el que nos regalaron ahorita en la masa para los tamales y pues ya también tenemos agüita calentándose porque los niños se van a bañar está haciendo un buen de frío pero como estamos aquí encerrados pues aquí vamos a seguir pero si se van a bañar porque ya les hace falta entonces en lo que yo voy preparando en la comida pues que se vayan bañando y miren ahorita aprovechando que tengo la figura de la tortilla voy a cortar mi bolsita con estas tijeras que no corta el segundo intento con estas ahora sí, ahí queda y y y y y miren aquí ya hemos terminado con la masa esta es la última que ahorita vamos a echar en la en el sartén ya también tenemos la salsa y ahí están todos los que salieron si salieron bastantitos creo que para cenar y desayunar siento yo exacto hasta para llevar bien aquí ya nada más estos y me voy a atender lo de la ropa porque les digo que está bien nublado y la ropa era la que me interesaba ya estoy como que más relajada porque ya hemos terminado con la ropa y ahorita ya nada más venimos a preparar la comida el sopecito y pues ya los niños ya se están bañando aquí también esta es la última ropa que voy a llevar ahí perdón que voy a llevar a atender ya la que ahorita ellos este se están quitando porque se están bañando pues ya otro día será pero ya al menos tienen ropa limpia les digo es que ayer amaneció también nublado hoy también y mañana quién sabe entonces por eso quería yo lavarla y tenderla ya vieron como si está bien nublado eso si está haciendo aire pero frío y lo que me preocupa es que vaya a llover porque ayer de hecho si llovió en la tarde y yo creo que en la noche también estuvo lloviendo pero mi ropita que ahorita subir fue la primera que subí a atender y ya ya la toque ya está más o menos seca ahorita vamos a atender esta su ropa de la vecina se está cayendo mire ya tiene creo que tres días aquí arriba no sé cuántos días creo que ni la han subido a ver pero bueno familia ahora sí antes de que nos gane la lluvia más el frío yo creo que ya voy a quitar la que se sienta seca y ponemos la mojada las toallas yo creo que también ya se secaron y me las llevo bien quedaron un poco manchadas de la del tinte de los niños ya no se les puedo quitar muy bien qué frío las manos se me congelan para allá ahora sí vamos a preparar los sopecitos ya está todo listo y pues yo ya tengo hambre miren ya dejamos la ropa en la parte de allá arriba y ahorita que venía yo bajando me dicen los niños que ya tienen mucha mucha hambre ahora sí ya nada más vamos a empezar a preparar los sopecitos miren los sopes les dije en alguna ocasión que se parecen a las picaditas del pueblo pero en la forma de la tortillita estos ya van bañaditos en aceite y encima les vamos a estar poniendo los fijolitos lechuga crema salsa y pues ya ahorita ya en aquí en la ciudad de méxico o en el estado ya les ponen que viste que suadero también puede ser pollo que eso yo creo que también de hebra o sea ya cualquier cosa que te imagines ya le pueden poner pero los tradicionales nada más eran de frijolito lechuga que eso salsa y ya chicas así quedaron nuestros sopecitos ya tienen su salsa y leo ya pidió doble vez ya están comiendo en la parte del cuarto porque está haciendo mucho frío y ya ven que se acaban de bañar así que están tapaditos en la cama provecho ahorita les comparto ahora sí el regalito ya vamos para allá nada más dejen termino de comer y ahorita las veo amigos ya está aquí nuestro regalito vamos a comenzar a abrirlo para que se los pueda yo enseñar yo ya sé más o menos que es pero no a ciencia cierta porque no lo he visto o sea me puedo imaginar uno igualito pero de diferente color no sé esté con más accesorios tal vez entonces miren ya aquí se alcanzan a ver las letras y no sé si a la distancia también observaron un poquito de lo que se alcanza a ver ahí qué emoción ya vamos a empezar ahora sí les digo a destaparla bien 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 está bien pesado y miren ahora sí ya no me viene de este lado qué tal les parece este regalo de navidad que me mandó una hermosa amiguita también aquí del canal les digo ya me había dicho ella y me había comentado me pregunto dijo tere te gustaría una batería y le dije pues claro que sí este dijo que iba a ser mi regalo de navidad para mí entonces bien ya estoy ansiosa por empezar a sacar la para mostrárselas pues detenidamente aquí dice tramontina 18 piezas y pues es de color negro yo rompí como pude la bolsa no se deja no se deja ahí está miren trae de sus tapaderas como la cacerola que tengo yo para hacer la sopa la única cacerola que tengo donde hago mi sopa así miren está nada más la mía tiene aquí un hoyito como para que escape un poco del vapor tiene muy bien sus sus cartoncitos para que igual las piezas vayan como que acomodándose voy a poner esta tapadera por acá y vamos a sacar el primer sartencito miren es como un pocillito quiero yo pensar porque un sartén no creo son más largos los sartenes esto es como un pocillito miren está así ya se los voy a acercar un poquitito más también aquí se ve antiadherente en esta parte de adentro y pues el mango ni se diga se ve muy así pues muy bien yo la veo muy bien este es el primer pocillito vamos a ver de este lado a ver qué más hay acá está la otra tapa voy a ir sacándolas así conforme pues están y ya ahorita vamos acomodándolas a ver de qué etapa es cada uno porque este no le queda miren acá hay otro miren este es como ese mismo el primero pero más grandecito es su hijo este es su hijo y este es su mamá vente hijo miren también les digo todos me imagino que han de ser así con su deste antiadherente y aquí se ve así de esta parte de abajo su mango y sopa agarralo bien eh este si es un sartencito les digo que está más larguito ya me vi aquí para hacerme un huevito va este a lo mejor puede ser que sea su tapadera de este ah no pues no este está de ese a ver ajá este si es su tapa de esta de este lado a ver vamos a ver que más hay aquí está otro sartencito este si a lo mejor puede ser para el huevo jajaja se ve más como que así como casuelita estaba el día de ayer yo observando en un vídeo que se tienen que curar los sartenes porque de hecho pues yo no sabía verdad yo la vez pasada que me mandaron un sartén pues lo utilicé así tal cual y si como que se le empezó a caer un poco de lo de aquí encima de esta parte y tengo otro de teflón chiquito que ese si pues casi ni lo utilizo por lo mismo porque dije pues si lo utilizo mucho se va a hacer feo y nada más cuando me hago un huevito estrellado es cuando saco el de teflón chiquito que tengo pero miren les digo vi ayer que hay que curarlos ya este me puse a investigar todo eso para que les demos así pues un cuidado a ver vamos a ver de este lado que más hay aquí hay otra tapaderita mini este se ha de ser para el pocillito pequeño aquí hay este accesorio que no sé para qué será este sí no a ver ah es este en la imagen aquí se ve miren como que se hace grandote a ver voy a voy a investigar será pues aquí se ve grande pero miren no sé cómo se abre o qué cosa este lo voy a dejar pendiente ahorita voy a ver si tiene instructivo está acá adentro y ya vemos cómo se hace grande porque no lo encuentro yo creo que sí miren observen no tiene así como si se hiciera si se expandiera pero no sé por dónde tiene un botón secreto o qué vamos a dejar pendiente este y a ver de este lado ah y este miren este para qué será como un comal o para unos huevos y hoy los huevos miren creo que sí yo vi que lo utilizan como comal no sé díganme ustedes si este es el comal o qué será si es así ya este tenemos comalito porque de hecho me habían dicho Tere no calientes las tortillas este encima de la lumbre pero aún así no no para mí no tiene nada de malo al contrario este también me gusta ese sabor quemadito de las tortillas los niños son los que luego dicen es que quemadas no las queremos aquí en esta caja miren qué creen que venga observando bien la de estas será que vengan estas las cucharas como que el mango el volteador perdón la cuchara a ver sí a ver vamos a ver qué hay tiene el volteador este lo conozco como volteador pero está así como en 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 bajadita aquí está este del espagueti que este como me gusta pero es difícil de encontrarlo bueno para mí se ha sido difícil encontrarlo y la única vez que tuve uno de estos para el espagueti porque este es para el espagueti se me rompió una vez se me rompió de aquí de de estos dientecitos pues ya lo tuve que tirar me dolió mucho tirar ese aquí hay una cuchara esta es otra cuchara pero como que para retirar el caldo me imagino yo esta aquí está el cucharón y otro volteador pero sin las aberturas así me han dicho también que para las cosas de teflón utilizará yo las palitas de madera que a veces tengo allá para que con el de fierro no lo vaya a rayar bien o muy suave yo me imagino que con estos ¿no? para que no se llegue a maltratar a maltratar el el teflón todavía hay más acá otra tapaderita y esta esta si es una cacerolita miren también está bien bonita creo que sí 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 porque este es más grande que las otras y más onda entonces la otra que está acá ¿qué? porque acá de este lado todavía tenemos una acá viene como otro pocillito miren este es más pequeño que el de allá son tres pocillitos parecen así como de este miren es este este más pequeño y el chiquitito voy a empezar a investigar para qué los utilizan porque yo nada más conocía en sí la cacerola y estos sí los he llegado a ver pero no sé si también los utilizan como para cocinar caldito o qué o qué será ahora sí amigos ya quedaron aquí bien acomodaditas los la cacerola los sartencitos con todo y sus tapaderas ese es el comán las cucharas también ya están allá y miren el que no podíamos este el que les dije que no sabía cómo desarmarlo pues ya aquí ya está estábamos este investigando para qué era ya el papá de los niños me ayudó y dice que es para acá bueno pusimos el traductor y dice ahí va por era entonces estábamos diciendo que iba en esta parte miren le digo creo que es para la fruta yo pensé yo pensé es para la fruta pero no así va y aquí les dije que yo no había tenido una de estas por eso no sabía yo para qué se utilizaba pero miren ahí está se va haciendo más pequeñita aquí para esta otra más chiquita miren así y así le agradezco mucho a mi hermosa amiga Nefte que me mandó este detallazo de verdad amiga me gustó mucho ayer me estabas preguntando que quería saber si me gustó que si ya lo habíamos recibido y ves que te contesté que ya mi hermosa y de verdad estoy muy feliz me gustó muchísimo hasta le atinaste al color yo no sé si me conoces muy bien sabes que el negro me encanta había creo que hay más colores pero el negro me pareció muy bonito elegiste muy bien este color también yo hubiera elegido gracias mi hermosa amiga te mando un abrazote a ti a tu familia no sé quién más pues me imagino que te han de haber ayudado entonces gracias gracias a toda la familia de mi hermosa Nefte y como les comento el día de mañana las voy a curar ahorita ya no las las voy a estarles curando mañana les grabo para que les muestre un poquito cómo las vamos a curar y ahora sí a utilizar todas estas la cacerola el sartel el comalito también la cacerola ¡Gracias! 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 Chicas voy a levantar la ropa de la muchacha No la quería yo tocar Porque voy a decir al rato que uno se la tiró Pero no Es el viento Está bien, bien fuerte el viento y les digo que su ropa pues ya tiene dos, creo que tres días aquí arriba. Fíjense la cuela. Ya quedó, es esta de acá. Esperemos que suba. Yo digo que ya se secó también su ropa de ella y pues ahorita a ver si sube. Yo ya terminé mi ropa. Vámonos, voy a cargar ya y ahorita, este, no sé si vaya yo con mi mamá un ratito. Porque ahorita vamos a aprovechar que mi mamá está ahí. Pasando el 24 pues le dieron otros días de descanso y va a estar ahorita en la casa de mi hermana. Mi gente guapa, ya estamos de vuelta. Bueno, ya regresamos todos de la casa de mi mamá. Allá nos quedamos platicando un buen ratito. Nos invitaron un café, galletitas. Pero ya me vine para terminar de editarles este videíto y pues que les tenga yo también otro video nuevo. Mañana yo creo que les grabo lo de la puerta. Porque de hecho me preguntaron que qué pasó con la puerta y pues ya la tengo en el patio. Me la traje hace rato, pero ya era un poco noche. Así que mañana sí voy a ir a preguntar en la carpintería si me la pueden recortar y que vengan. Si me dicen que sí, pues yo creo que van a querer venir para medir y sacar medidas más que nada. Y todo lo del marco. Pero les digo, mañana ahora sí voy a aprovechar para eso. Ahorita ya está haciendo mucho frío y pues ya estamos encerrados porque ven que los niños se bañaron. Y pues ya es un poco tarde. Pero este, pues bueno, con esta alegría de que mi hermosa nos mandó este regalito de la batería. Te mando un abrazo mi hermosa Nefte otra vez. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.